Estamos hoy día empezando el pepino y estamos aquí en la retreta con un invitado especial. La retreta, el cielo del carnaval, los olvidados dan el inicio antes del acto para hacer el entierro del pepino. Este es la caravana que encabeza al féretro del pepino, las viudas y la comitiva atrás que baila y llora también. Es las tradiciones, la retreta del carnaval. De esta manera en La Paz cerramos el carnaval con el tradicional entierro del pepino. La Paz cerramos el carnaval.